Así es amigos, vuelven los reviews a Jungla Moderna. Hoy vamos a analizar las cámaras del Samsung Galaxy J7 Neo para que no te pierdas ninguno de los detalles. Quédate con nosotros y bienvenidos a Jungla Moderna. Comenzamos directamente con las características. Por la parte posterior cuenta con una cámara de 13 megapíxeles y por la parte frontal cuenta con una de 5 megapíxeles. El terminal cuenta con flash tanto en la parte posterior como en la parte frontal y cabe destacar sobre todo el que incluye en la parte frontal, ya que puede mejorar incluso en un 100% las imágenes en donde hay poca luminosidad. La aplicación de fábrica cuenta con unos efectos algo divertidos para darle un poquito más de creatividad a lo que son las imágenes. Cuenta también con el modo de belleza que en este particular lo he encontrado un poquito exagerado porque pueden ver en este caso en pantalla uno de los cambios que puede resultar con este modo. Aunque la verdad que si se usa de una forma moderada puede generar un gran toque o un gran plus a lo que es la imagen. En lo particular yo no lo utilizo para nada. En especial dentro del modo de belleza puedes encontrar lo que es los ojos grandes, puedes encontrar lo que es adelgazar un poco lo que es el rostro y también puedes alterar un poco lo que es el tono de la piel. Hay una función que también he encontrado en la cámara del terminal que me ha gustado mucho, lo que es el foco del selfie. En este caso tratan de imitar un poco lo que es el efecto bokeh en un terminal. Lo hacen evidentemente a través del software. Evidentemente no es el mejor del mundo pero tampoco es algo tan 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 horrible que no se pueda ni siquiera utilizar. Si podemos apreciar allí en la imagen se nota un poco lo que es los contornos, no define bien los contornos para lo que es desenfocar la imagen, pero sin embargo se puede utilizar en una que otra ocasión. La velocidad de fotografía es una velocidad estándar, no es nada destacable, pero sin embargo tampoco es nada horrible. Cuenta también con lo que es una selfie amplia que podemos modificar dependiendo de nuestro gusto. Cuenta con sonido y captura que graba una pequeña fracción del sonido cuando tomamos la foto. Evidentemente también podemos hacer zoom en lo que es la aplicación a través de la bolita, como los que son los que son, lo trae incorporado directamente a lo que es la aplicación de Samsung, o podemos ampliarlo directamente con los dos dedos en la pantalla. Contamos también con el modo pro en la imagen, que hay que ser un poco sincero. El modo pro podría haber traído más opciones para lo que es una imagen mucho más personalizable, pero en este caso no lo trae. Trae una que otra, que es cambiar el ISO, trae un poco también alterar lo que son los colores de la imagen, pero me hubiera gustado que hubiera incluido un poquito más de opciones. También contamos con la toma continua de imágenes, que es para capturar imágenes muy muy rápidamente y podemos llegar a capturar incluso una gran cantidad de imágenes. Entre otros modos también contamos con el HDR, el modo nocturno y el modo deporte, que siendo 100% sincero, el modo deporte para mí no es tan necesario que existan esta aplicación. Una de las cosas que más me gusta de la cámara, que incluye este Samsung Galaxy S7 Neo, es sobre todo el Quick Launch, que lo incluye la mayoría de los terminales de Samsung, que es que cuando toquemos dos veces el botón Home, podamos ir directamente a lo que es la aplicación de la cámara. Es algo que me ha gustado muchísimo y que cuando estamos en momentos de apuros, nos resuelve muchísimo esta función. Lo más destacable para mí de la cámara de este terminal Samsung Galaxy S7 Neo, sin duda han sido el Quick Launch, el Flash Frontal y lo que es el Foco Selfie, que evidentemente el Foco Selfie no es el mejor del mundo, pero me parece bastante bien que lo incluya este terminal. Lo peor o lo innecesario, sin duda, es el modo deporte, amigos, porque el modo deporte no se nota una gran diferencia a medida que tomamos la imagen y el modo pro me hubiera gustado que hubiera incluido más opciones en este terminal. Así que denle un comentario, también con su opinión con respecto a lo que es esta cámara, en caso de que tengas un Samsung Galaxy J7 Neo, no olvides también suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. ¡Suscríbete al canal!